La tecnología se encuentra en constante evolución y su impacto en las actividades humanas es cada vez mayor. La minería no es una excepción, en ella intervienen herramientas tecnológicas que, al gestionarlas adecuadamente, son de gran utilidad y constituyen una ventaja para el desarrollo de la industria. En Antamina, hemos incorporado tecnologías en nuestras áreas de negocio y operación. Estas nos permiten hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos minerales, ayudándonos a operar con responsabilidad. Como parte de estos esfuerzos, trasladamos el concepto de investigación de exploraciones a la realidad virtual. Veremos inicialmente cómo el proceso de perforación convencional y dirigido, con toda su información anualizada, es llevado a un modelo virtual. Posteriormente, esta información nos permite obtener el modelo de recursos y el modelo de bloques también virtuales. Con esta información, conseguimos posteriormente los planes de minado de largo plazo. El uso de la innovación y tecnología en la minería es el motor de la mejora continua que necesitamos impulsar para seguir construyendo un futuro de éxito compartido. Y esto no sería posible sin el apoyo de nuestros colaboradores. Estamos comprometidos que con innovación y tecnología, seguridad y salud, compromiso ambiental y social, lograremos convertir nuestros retos en grandes éxitos.